¿Qué es la música? La parte más complicada del ser humano, ¿por qué? Porque desgraciadamente no podemos expresarnos todos los días Y el ser músico te bendice y te da la oportunidad de poderte expresar todos los días con tu música De poder transmitir tus sentimientos, tus emociones Lo que sientas en ese momento lo puedes transmitir a través de la música Y todavía no soy músico, estoy en ese proceso de aprendizaje de ser un músico Y bueno, para mí eso es ser músico ¡Gracias! Como dicen a veces el saxofón llega a uno o no O cualquier instrumento lo escoge a uno o no a uno al instrumento Y cuando yo vi el saxofón por primera vez se me hizo una máquina muy interesante Eso era para mí un aparato con un mecanismo muy interesante Entonces realmente creo que el saxofón me eligió a mí No tanto nació un gusto por él Bueno, porque en un principio la verdad siempre quise tocar flauta Y ahora veo que tal vez fue mejor Ya que soy el que más cargo Pues no, las percusiones fue tal vez un accidente Porque desde pequeño el primer maestro que tuve me obligó a tocar percusiones Pero de ahí en fuera pues yo creo que les tomé Bueno, no creo, les tomé mucho cariño, mucho amor al instrumento Y me atrapó y ahí me quedé en las percusiones Pues bueno, yo conocí el saxofón a la edad de 13 años Cuando iba a la secundaria Mi gusto por la música nació en un género que se llama marching band De ahí surgió y bueno hasta la fecha Pero en esa ocasión recuerdo que uno de mis compañeros era el que tocaba el sax Si yo le decía, oye préstamelo para llevármelo y a ver qué sale Y cuando le logré sacar el sonido por primera vez Es algo muy interesante Aparte pues notas que dentro de la gente El saxofón es como un instrumento muy romántico El cual puede llegar a sus corazones El saxofón es como un instrumento muy romántico El saxofón es como un instrumento muy romántico El saxofón es como un instrumento muy romántico ¡Gracias! ¡Gracias! Y un instrumento armónico Yo tocaba un poco el piano Y entonces tenía que tocar un instrumento melódico Me gustó a partir de que vi una Big Band De puras mujeres Había... Bueno, no, en esta Big Band Todos los saxofones eran mujeres Y yo dije, pues yo quiero eso, ¿no? Y a partir de ahí Compré un saxofón que estaba más caro que un chelo Pero bueno En mi caso Dicen que la vida te va llevando Por los senderos Y igual que Carlos Igual que nuestro saxofonista tenor Yo empecé a tocar el saxofón a los 12 años En la escuela del Sench Entré al taller de banda de música Y el maestro, curiosamente, que me tocó El maestro que me tocó era saxofonista Termino mis lecciones y me da el saxofón así Sin saber qué instrumento era Ni por qué Me lo dio Lo toqué Y de ahí para el real, ¿no? De ahí para el real Este... A tocar el saxofón Y realmente Es... Es una pasión tocar mi sax Yo lo disfruto mucho Y estoy enamorado de mi sax Y yo lo disfruto mucho Y yo lo disfruto mucho Música Música Yo amo lo que hago, la música, porque es algo que me llena, es algo que me hace vibrar internamente Amo lo que hago pues simplemente porque me llena, porque me gusta mucho hacerlo Tengo el mejor trabajo del mundo yo creo Yo amo lo que hago simplemente porque me hace estar feliz Me hace saber que podemos llegar a la gente y que la gente ver en ellos alguna sonrisa cuando a lo mejor pueden tener un día pésimo Entonces realmente yo amo lo que hago porque eso me hace estar feliz Yo amo lo que hago porque creo que la música es la mejor medicina para el alma Yo amo la música porque para mi es una herramienta con la cual yo puedo llegar a muchas personas Aparte creo que un objetivo que tengo y ya eso es un objetivo en mi vida Es ayudar a todas las personas que están a mi alrededor, sean jóvenes, sean adultos, lo que sea Y para mi la música me ha ayudado a llegar a mucho más gente Y obviamente la inspiración como tal Yo te puedo decir que no tengo una pero Obviamente para mi de los mejores músicos son Bach, Beethoven Ya en el género del jazz que es mi favorito Para mi Charlie Parker es el papá de todos los pollitos en la cuestión del saxofón Glenn Miller un excelente compositor de Big Bang Actualmente no sé Joshua Redman que es un excelente saxofonista No sé, para mi el jazz es El jazz, la Big Bang, ese género es como el que más me motiva El jazz es el vibrato del ajutor del galo del fitness Mm, vídeos maît summer minimize, fácil creerse R Stock deGo Número R速ar ất El día Tienes L Es Gracias por ver el video.